Mucha gente no entiende la diferencia entre ser un buen cristiano, que ama a Dios, que se cuida para Dios, que trata de ser lo mejor, que tiene fe en la obra de salvación de la cruz. Hay personas que piensan que eso es ser fanático, apartar tiempo en tu pieza para hablar con Dios, para tener oración con Dios. Eso, muchos creen que no tiene ningún efecto y que es simplemente una pérdida de tiempo religiosa. Pero yo quiero decirte que la Biblia enseña que aquellos que viven de esa manera están bajo la protección del Altísimo y por eso sobre esas personas hoy estoy desatando, todos estos días estuve desatando y activando todas las promesas para la gente que tiene ese compromiso de amor con Dios. Por eso ya lo estamos cerrando, este es el penúltimo. Y quiero que sepas que vale la pena habitar al abrigo del Altísimo y vivir cerca de Dios y conectado con el cielo. No es para un fanático religioso, es para alguien que quiere vivir bajo una verdadera protección en Dios. Y esta promesa es muy fuerte. El que habita el abrigo del Altísimo va a experimentar la justicia de Dios. El mundo está lleno de cosas injustas y yo sé que en tu vida hicieron un montón de cosas que no fueron justas. A veces fue un abuso, a veces fue que se quedaron con una herencia, a veces simplemente pusieron una persona más eficiente en tu trabajo y te sacaron. Ahora podríamos hacer mil ejemplos en esa lista, pero Dios dice que Él a los que habitan en su presencia, a los que se comprometen con Él, a los que son verdaderos cristianos, algo pasa. Él los protege, dice, solo fíjate, le dice Dios al que habita en Dios, solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido. Es muy fuerte eso. Solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido. ¿Qué significa eso? Que Dios te está diciendo que, como dices en Salmo 23, que es otro Salmo impresionante, aderezas, adornas y me das un gran banquete, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. No importa qué clase de maldad te estén haciendo, qué clase de envidia, qué clase de odio tengan contra tu vida, quiero decirte que cuando estás viviendo al abrigo del Altísimo, Dios va a mostrar cuánto te bendice y va a hacer que esas personas lo noten y lo vean. Dios va a bendecirte, va a mostrar que tienes favor contigo, va a mostrar que eres un elegido de Dios, un mimado del cielo y que Él no acepta que nadie se burle. Así que sigue diciendo para aquellos que habitan en Dios, que aquellos que caminan y confían en Dios, que se nota porque busca, porque ora, porque se compromete, escuche esta promesa, se la dejo, en cierre. Entonces, vale la pena o no acercarse a Dios y estar protegido para que esas promesas se cumplan. Cierro, nada malo te sucederá y no ocurrirá ningún desastre en tu casa. Vale la pena estar caminando con Dios porque estas promesas son reales y son poderosas. El próximo encuentro será el último de esta serie sobre el Salmo 91.